¿Estás listo? Eso creo. En cuanto vea a mi hermana y a Valentina, me voy a sentir mejor. Ricardo, debes estar preparado para un posible rechazo de Valentina. ¿Y por qué me habría de rechazar si me ama? Porque para ella estás muerto. Ahí hubo un corte en sus sentimientos. Es como si hubiera atravesado un puente y ya cruzó al otro lado. En cuanto me vea, todo va a volver a ser como antes. No veo cuál es el problema. El problema es que cuando te vea, para ella serás como un muerto regresado de la tumba. Valentina es mía y es imposible que me haya olvidado tan rápido. Hola, madre. Gracias, hermana. ¿Reconoces algo de este lugar? Reconozco todo. Sé perfectamente bien en dónde estamos. Ya no falta mucho para llegar a mi rancho. Ricardo, te recuerdo que no va a ser fácil para nadie verte llegar así de la nada. Tienes que ser muy cuidadosa. Lo sé, Rosa María. Me lo has repetido más de 300 mil veces. Ya sé, perdón, pero es que puedes causar un shock en los que te viven. Pero va a ser momentáneo. Patricia seguramente sí se va a desmayar, pero Valentina va a correr a mis brazos en cuanto me vea, estoy seguro. Oye, ¿tienes hambre? Vamos a buscar un restaurante por aquí. Sí, vamos a pararnos. Quiero estirar las piernas. Tranquilo. Ricardo, respira. Respira. Tranquilo. Ya está pasando. Tranquilo. ¿Ya estás mejor? Sí, pero qué dolor tan insoportable. Nunca había sentido algo igual. Fue como un zumbido en los oídos y se convirtió en un dolor espantoso. Sentí que me iban a explotar los ojos. Están empezando a salir las secuelas del accidente. Pero es que nunca había sentido nada igual. No me va a volver a pasar, ¿verdad? Quisiera decirte que nunca, pero la realidad es que no lo sé. Tenemos que seguir haciendo estudios con los aparatos que sí hay en la ciudad. Mira, yo en cuanto encuentre a Valentina y a mi hermana Patricia, yo me pongo en tus manos para que hagas lo que quieras conmigo. Conste, ¿eh? A ver si es cierto. Ricardo, con esto que te acaba de pasar me da pie para suponer que puedes tener otro tipo de síntomas. No, pero es que no entiendo por qué me está pasando esto a mí. Porque sobreviviste a un avionazo. No es algo que todo el mundo pueda decir. Quiero que entiendas que prácticamente eres un milagro. Solo tú y la modelo Camila Casanova fueron los sobrevivientes. Solo ella y yo sobrevivimos. Lo voy a buscar. En cuanto encuentre a Valentina voy a pedirle que me acompañe a buscar a la modelo. Maestro de inglés, no, pues no. Lucha, 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 soy yo. Lucha, Lucha, estoy vivo. Lucha, ¿a dónde vas, Lucha? No corras, Lucha. Ven, escúchame, estoy vivo. No, no estoy muerto, Lucha. Lucha, no corras. Lucha, 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 ¿estás bien? A ver, estoy vivo, estoy vivo, Lucha. Lucha, tranquila, Lucha, por favor. A ver, estoy vivo, no estoy muerto. No me morí, no me morí en el avión. Lucha, por favor. Lucha, mírame a los ojos. ¿En dónde están Valentina y Nora? Ya su casa no las vi. ¿En dónde están Valentina y Nora? ¿Cómo que no sabes? ¿En dónde están? ¿Se fueron al pueblo? ¿Dónde está Valentina y Nora? Está en shock, está en shock. No me importa. ¿Dónde están? Ellas no se fueron nunca. ¿A dónde? ¿Cómo que no se fueron? Se fueron o no se fueron. Lucha, necesito que... Lucha, reacciona, por favor. Pero mi papá se fue. ¿A qué? Lucha, Lucha, reacciona. Lucha, Lucha, Lucha. Lucha, 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 Lucha. Lucha, no te me caigas, Lucha. Lucha, 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 Lucha.